Trae un guachinango con prelón, pulpo fresquecito y camarón. Con la doble finalidad de cumplir compromisos y ejecutar obras que impulsan el desarrollo del municipio, el jueves 18 de junio, el alcalde Luis Gerardo Sánchez Sánchez y el director de Infraestructura Municipal y Obras, Aldo Coria, dieron el banderazo de arranque a los trabajos de rehabilitación de caminos rurales. La jornada inició con la visita de la comunidad de La Escondidita, donde se llevó a cabo el acto con el que inicia formalmente la rehabilitación del camino principal. Posteriormente, acudieron a la localidad Estación de Pozo Blanco, en la que de la misma forma arrancaron los trabajos de la rehabilitación del camino. Con una inversión cercana a los 3 millones de pesos, estas obras beneficiarán a más de 5.000 vecinos de la zona rural, al mejorarse las condiciones de la vía de acceso a sus localidades. En su mensaje, Luis Gerardo Sánchez expresó que las comunidades del municipio requieren de atención y que es compromiso de su administración solventar en gran medida las necesidades de los pobladores, que llevan años esperando por obras. Para TV y Noticias, Ingrid Salazar.